Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Ahora sí, lo escuchamos, don Alfredo. Bueno, bien. Bueno, frente al golpe de Estado, la CEPAL, como organismo de Naciones Unidas, como una institución, no podía actuar frente a la violenta represión. Pero sí lo hicimos varios de sus funcionarios. Aquí se notó la diferencia entre quienes éramos militantes políticos, que es una calidad que se conserva cualquiera sea el trabajo que se cumpla, de los que no lo eran. Veamos qué pasó con el ejército y los carabineros. Tuvimos la suerte de que el ejército y los carabineros, la policía de Chile, tenían un compromiso, un comportamiento raro para nosotros, los de otros países latinoamericanos, porque ignoraban todo con respecto a los golpes de Estado. Respetaban, por ejemplo, a los automóviles con patente diplomática, y por eso podíamos transportar en nuestros automóviles a los refugiados. Además, custodiaban las embajadas, pero no las residencias de los embajadores, que tienen iguales inmunidades diplomáticos. Aparte, podríamos discutirle las resoluciones. En una oportunidad, cuando entraba en una embajada con mi pasaporte diplomático, me lo sacaron, con lo cual me quitaban una posibilidad de acción importante. Pero protesté tanto y con tanta fuerza que me lo devolvieron enseguida. Otra ventaja fue que a la policía no se le ocurriera allanar los domicilios de los funcionarios que estaban en esta tarea. Si lo hacía, hubieran encontrado en nuestras casas a exministros y funcionarios cuyo asilo estábamos gestionando. También hubo diferencias en cuanto a las embajadas de los países extranjeros en Santiago de Chile, que tuvieron diferentes comportamientos. Por una parte estaban aquellas en las que, de hecho, se colaban los refugiados. Iban caminando y las ingeniaban para colarse en la embajada. Un caso típico fue el que contó Aníbal Pinto, que llevó a un refugiado, lo ayudó a saltar la pared de la embajada, saltó y enseguida lo devolvieron, porque no estaba entre los de la lista para entrar. Al otro día sí los pudo entrar, pero era una situación bastante típica la que se presentaba en ese momento. Junto a estas características estaba la violencia. Durante la noche había toque de queda y los carabineros tiraban contra todo lo que se movía en la calle. Una noche vimos por la ventana de nuestra casa cómo retiraban a un cuerpo de un auto que habían baleado. Y tal vez como diversión también así mataron a mi perro. Las embajadas de países extranjeros en Santiago de Chile tuvieron diferentes comportamientos. Por una parte estaban las que de hecho se colaban los refugiados. Si bien los carabineros y el ejército los custodiaban, no eran estrictos en algunos casos. Por ejemplo, a veces vigilaban a la embajada, pero no el domicilio del embajador, que en la mayor parte de los casos era diferente a la instalación en la embajada. No tenían experiencias en golpes de Estado los chilenos. Eran custodiados por el ejército los carabineros, que buscaban impedir el asilo político, pero no daban bien cómo hacerlo. La embajada más concurrida era la argentina, que estaba repleta. La de Panamá alquiló otra residencia porque ya no cabían más refugiados. En la de Bélgica, para ingresar a los refugiados debíamos esperar el relevo de la guardia, que la dejaba unos minutos sin custodia. A la de México la utilizábamos para casos difíciles. Una de las personas más buscadas por la dictadura era Pedro Búzcovich, ministro de Economía de Allende. Un funcionario de la Cepal, Francisco Giner de los Ríos, convino con su amigo el embajador de México el día y la hora para que se refugiara. Yo lo fui a buscar a un descampado cerca del aeropuerto y lo llevé a la embajada. Como se ve, los funcionarios altos no tenían la menor idea de cómo podían actuar ellos para que no los pusieran presos. En la vereda de la embajada nos esperaban dos militares mexicanos uniformados y armados. Y uno a cada lado de Búzcovich. Entraron todos en la embajada sin que actuara la custodia chilena. Es decir, pasaron los militares mexicanos con Búzcovich por entre los miembros de la embajada que querían impedir que salieran. Otra embajada accesible era la de Suecia. Allí concurrimos repetidas veces junto con el colega brasileño Francisco Huitácar Ferreira para refugiar en la residencia del embajador que no tenía custodia. A la otra persona más buscada que era la secretaria y amiga de Allende, la Payita. A su vez, un amigo chileno, Jorge Orellana Mora y su familia habían corrido enormes riesgos escondiéndola durante varias semanas. Pero no todo era así. También hubo embajadas cerradas. El embajador de Yugoslavia le negó a Ciro Abúzcovich, descendiente de Yugoslavos, porque dijo el derecho de asilo es un invento latinoamericano que los europeos no reconocen. A su vez, el embajador de los Países Bajos fue removido de su cargo por no dar asilo después que se consideró el caso en el Parlamento. A las pocas semanas del golpe, un becario argentino de la Fundación Ford fue denunciado como subversivo por la dueña del departamento que alquilaba en Santiago de Chile. No tenía nada que ver con la política, sino que la dueña del departamento quería cobrarle más, entonces tenía que desalojarlo. Y para desalojarlo, lo más fácil era denunciarlo como subversivo. La esposa del becario me avisó que al día siguiente lo iban a fusilar, según le habían dicho. Entonces, hablé con el ministro de Relaciones Nuestro, José Berg Helbart, con quien yo estaba trabajando en el plan final, que de inmediato se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores. Al poco tiempo, lo pusieron en libertad. Estos apuntes relatan algunos acontecimientos caóticos sucedidos en las semanas que siguieron al golpe de Estado contra el gobierno del presidente Allende. Cuando se escriba la historia de esa época, deberá valorarse la acción casi desconocida de funcionarios de la Cepal y de embajadores y funcionarios de embajadas de varios países que preservaron la integridad física e incluso salvaron la vida de decenas de personas en medio de un clima de terror. Bueno, terminaron mis diez minutos.